Espacio, la frontera última. Estas son los viajes de la nave Enterprise. Es una misión de cinco años. Explorar mundos extranos de nuevo. Buscar vida nueva en estudios de vidas nuevas. Aquí estás donde no hombre fue antes. El Doctor en secreto. Stargate, uno, dos, tres. El nave Enterprise es un souvenir para los Starbase Nueve. Señor Star... Sí, Capitán. ¿Dónde están los Starbase Nueve? Sabamos a la Starbase Nueve en tres días a la Warp Ocho. Señor Zulu, dispone una ruta para la Starbase Nueve Warp Ocho. Sí, Capitán. Starbase Nueve Warp Ocho. El Capal Carc. Los motores no han quedarse en Warp Ocho. Warp Ocho, Señor Star... No, 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 no. Sí, Capitán. Si, Capitán. Warp Ocho. Señor Zulu, dispone un ruta para los Starbase Nueve, Warp Ocho. Sí, Capitán. Starbase Nueve Warp Ocho. Hola, Capitán. Hola, Capitán. Señor Barnes, ¿qué tú haces con estos tribles? Estos tribles es muy misterioso. Señor Barnes, ¿qué haces hacer de la situación? Dammit, Jim. Soy medico. No soy apropos, no tribles. Señor, ¿qué? ¿Qué? Señor Barnes, ¿qué haces con estos tribles? ¿Qué? 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 Bueno, el Capitán, bueno. Pero es restos la problema de las tribles. ¿Tienes un buen chico? ¿Qué, Jim? El Capitán, eso no es lógico. ¿Qué, Jim? No es lógico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Palabra... Aquí en las estradas. Palabra... Aquí en las estradas. Gracias por ver el video.